Desde el cuartel general de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicado en Santa María Coyotepec, familiares de policías del estado que mantienen paro de labores y toma de edificios partieron rumbo al Zócalo Capitalino en protesta del incumplimiento a los cuatro puntos principales que resolverían la huelga de los elementos. Al respecto, y guardando el anonimato, un elemento de seguridad pública señaló que a 10 días de paro, el gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo mantiene una actitud complicada, ya que en lugar de solucionar los puntos de aumento salarial, pensión y jubilación, no represalias y la destitución de mandos iniciando por el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas, les ordena que regresen a sus labores. Así también, indica que el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca infringió la ley federal al publicar información de uso privado para la Secretaría de Seguridad Pública, así como hacer amenazas directas a los elementos que se han declarado en paro. No voy a aceptar 40 pesos, ni creo que ninguno de mis compañeros que están en el movimiento van a aceptar 40 pesos de aumento, por favor. Ahora el secretario, ante medios de comunicación, radio, ya dijo que mi compañero Jacob y yo, pues no vamos a durar mucho. Prácticamente nos está amenazando de muerte, yo le entiendo, a mi criterio y a mi forma de pensar. ¿Por qué? ¿Qué nos va a desaparecer? ¿O qué es lo que va a hacer el secretario? Creo que para, ya le dije, para ser una persona con estudios es demasiado ignorante para hablar. Debería de medir sus palabras y cuidar lo que dice, porque ya son amenazas directas. Publicar información que solamente la Secretaría de Seguridad Pública tiene es un delito federal, por si no lo sabía el señor secretario. Es un delito federal y por mi parte sí va a haber una denuncia. Manifestó que son alrededor de 3 mil policías de todo el estado que se encuentran participando en el paro, lo que los convierte en mayoría. Bomberos no está capacitado para la portación de arma como tal, los especialistas en eso somos nosotros, los que a la ciudadanía protegen somos nosotros. Bomberos acude a auxilios como tal, fuegos con sus ambulancias, pero no saben de detenciones, no saben cómo llevar a cabo algo así. Ahora los de la AI no creo que se presten para ir a patrullar, por Dios. Les recuerdo que ellos ya están en otro nivel, no se van a rebajar a ser policías de reacción o operativos cuando ellos trabajan menos que nosotros. Finalmente anunció que en caso de que no se les resuelva su pliego petitorio, accionarán con penitenciarías. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.